Si tuviéramos que elaborar una carta de presentación para este Renault Latitude Privilege podríamos decir que llega para recuperar el brillo en un segmento donde la marca supo tener modelos realmente referentes. Llega a la Argentina con dos motores nafteros y un precio que en el inicio de gama para la versión de cuatro cilindros es decididamente agresivo. Es un auto que tiene un alto valor estratégico para la marca, significa el regreso del rombo al territorio de los grandes sedanes. Acorde a estos tiempos globales, bastante despersonalizados en algunos sentidos, donde las culturas se fundan en pos de concebir productos de serie, de alcance masivo, el Latitude reúne el fruto de las alianzas que Renault tiene a lo largo y a lo ancho del planeta. De la marca coreana Samsung toma sus rasgos de diseño, de hecho en Oriente se vende con ese apellido y de Nissan algunas de sus soluciones mecánicas como el motor V6 de 240 caballos que hoy nos convoca. A nivel diseño este Renault llega a Oriente en un formato clásico de sedán de tres volúmenes muy bien definidos y presenta lo que puede decirse una figura esbelta, elegante, muy fluida, pero donde no resalta la personalidad o el estilo propio tan característico de los franceses a la hora del diseño. Es largo, mide poco menos de 5 metros y muy equilibrado, se resalta el trazo que deja atrás de sí la línea del techo y la parrilla que adopta una serie de barras transversales que lo alejan de otros diseños de la marca. Luce traseras y bequette o sutil alerón posterior, más dos salidas de escape ovaladas le dan un toque más personal a un diseño de un sector que resulta bastante convencional. Es claro que Renault se encuentra en un momento de transición en su lenguaje visual y se debate con modelos de distintas procedencias. Acceder al habitáculo es entregarse a un ambiente muy sobrio y lujoso, algo impersonal quizá, en definitiva de sus sesgos más oriental y menos revolucionario, pero tratado con materiales que responden a los requerimientos de su categoría. Se nota mucho espacio y correcta visibilidad. Sigue una línea sobria todo el diseño, al extremo de ser casi minimalista. Pocas líneas definen la plancha central, con la pantalla del GPS integrada y un joystick central al lado de la palanca de cambios para operarlo, y lo mismo sucede con el tablero. En latitud es un auto coherente, los mandos son delicados y la insonorización es correcta. El clímax es muy logrado puertas adentro. Si nos tenemos que referir al habitáculo, las butacas nos resultaron generosas y muy cómodas, pero juzgamos mejorables el apoyo que ofrece el congine en las curvas más pronunciadas. Sobre todo en esta versión B6, donde se puede circular con un ritmo mucho más alegre. El habitáculo es en definitiva muy amplio, está bien dispuesto hasta para cinco pasajeros y, es claro que resalta por la generosa distancia que ofrece sobre todo para las piernas. El puesto de conducción está muy bien resuelto en base a múltiples reglajes eléctricos y manuales, y desde siempre, como decimos siempre, el cuero ofrece un tacto y un acabado mejor a la vista, pero a la hora de manejar preferimos los asientos textiles. En este caso es solo un aporte totalmente subjetivo y respetamos también los que gustan de las tapicerías de cuero. Tenemos doble ajuste para el volante y pedalera de muy buena profundidad y algunos comandos son compartidos con la línea de los automóviles más chicos como el Fluence. El baúl, totalmente lógico para sus pretensiones, tiene 511 litros. A la hora de evaluar el confort, vamos a encontrarnos con un climatizador automático que trabaja en dos zonas y que suma salida traseras. Eso sí, la temperatura se elige adelante. Como dijimos, tiene butaca eléctrica para el conductor, además las butacas delanteras están calefaccionadas, y cuenta con sensores para estacionar que se visualizan en la pantalla central, además del aviso sonoro, un detalle que apreciamos y mucho. Cuenta con tapicería de cuero, tarjeta inteligente para el acceso y el encendido del motor, sensor de luz crepuscular y sensor de lluvia para el accionamiento automático de los limpiaparabrisas. Vamos a notar además plegado eléctrico de los espejos, retrovesor, interior anti encandilamiento automático y cortinillas solares para las ventanillas traseras. Doble estrella, aplauso, medalla y beso para el gran techo transparente. El audio tiene un gran rendimiento, pero requiere de cierta metodología hasta familiarizarnos con su uso y para algunas funciones muy básicas requiere hasta tres pasos de uso. Entre los detalles vamos a notar portamapas de mucha capacidad y buena profundidad y doble alfombra de pelo grueso. Las medidas que define esta latitud vamos a tener un largo de 4.897 milímetros, un ancho de 1.832 y un alto de 1.483 milímetros. La distancia entre ejes en tanto que posibilita una gran habitabilidad interior se ubican los 2.762 milímetros. Los neumáticos son medida 225 en perfil 50 y llanta 17 y como te dijimos el peso en el orden de los 1.615 kilos. A nivel de seguridad esta versión full va a incorporar control de tracción, control de estabilidad, 4 discos más ABS, EBD y ayuda para frenadas de emergencia, airbags frontales, laterales y de cortina que van a sumar 6 en total, pretensores pirotécnicos para los cinturones delanteros y proyectores de xenón bidireccionales. Si tenés niños chicos cuenta con los anclajes Isofix para fijar las sillines. Vayamos a algunas definiciones del motor. El alma mecánica que mueve esta latitud es el conocido V6 de Nissan, reconocido por las siglas BQ. Tiene 3.498 centímetros cúbicos de cilindrada, doble árbol de leva superior y 24 válvulas y orilla a los 240 caballos de potencia 6.000 RPM. Interesante torque de 32,2 kilográmetros que registran a las 4.400 RPM. Vayamos ahora a la performance, a los signos característicos que ofrece este motor V6 naftero de 240 caballos. Tiene una velocidad máxima que llega a los 235 kilómetros por hora y de 0 a 100 kilómetros necesita 8,9 segundos. Recupera franco y solícito, puesto que de 80 a 120 kilómetros por hora, con la palanca de posición de directa va a necesitar tan solo 6 segundos. En ruta, sin perturbar la armonía del interior, a 130 kilómetros por hora clava exactos 9,5 litros cada 100 kilómetros, lo que permite recorrer bastante más de 700 kilómetros con su generoso tanque. En ciudad penaliza el peso, la transmisión automática y va a requerir muy tranquilamente de 16 litros para cubrir los 100, en tanto que el tanque de 70 litros le permitirá cubrir, en este caso, poco más de 400 kilómetros. Dinámicamente no es un auto que despierta emociones o que sorprendas, pero deja en claro que se trata de un gran routier por excelencia. Suspensiones muy equilibradas que apuntan a mantener un estatus de confort por sobre un paladar más deportivo a altas velocidades. Está bien que así sea. A 130 kilómetros por hora, el motor gira apenas a 2.500 RPM y asegura muy buen nivel de confort. Es muy destacable el torque que genera el motor, lo que permite un andar relajado en marchas altas y la reconocida eficacia cuando se hunde el pedal derecho. Sin olvidar que acá, por cierto, se privilegian sensaciones propias de una berlina ejecutiva. La caja automática responde con patinamientos lógicos, en este segmento los alemanes en este punto sacan una clara ventaja y decisiva y le otorgan interesantes bríos a cualquier desplazamiento racional que tengamos. Las suspensiones compian realmente bien, aunque quizá el potencial cliente de esta versión V6 espere una respuesta más firme. Quizá no. La garantía que ofrece Renault para este latitudes de 3 años o 100.000 kilómetros, que en definitiva es lo que exige el segmento y que marca que la casa del rombo se puso a tono, en buena hora. Los rivales directos primero habría que buscarlos entre los que son de origen oriental, caso de su primo hermano el Nissan Teana, el Toyota Camry o el Honda Accord. Y en un segundo anillo se podría incluir al Mondeo de Ford, el Passat de Volkswagen y el C5 de Citroën. Hay dos versiones que se comercializan en Argentina. Este privilege top que llega a un precio de 46.540 dólares y lo deja un poquito más expuesto frente a rivales alemanes de sangre azul. La otra de cuatro cilindros, con el mismo impulsor que el Fluence, denominado Dynamic, y con un poquito menos de equipamiento, se dio comercial con un precio un poco más agresivo de 36.450 dólares. El análisis final indica que el potencial comprador de este vehículo respetará ciertas cuestiones, como un perfil bajo, no es un auto de alta exposición, fidelidad con la marca y una estuidad de racionalización precio-producto-equipamiento. Este V6 en particular se inscribe entre los conductores que hacen un muy buen uso en ruta y gustan disponer de ese plus de potencia.